¿Qué es la verdad concreta del programa de la media de Bien Común? ¿Qué te gustó? Muy buen día, ¿cómo estás? Sí, bueno, en caballito, como estaba diciendo ayer con un amigo, Pablo Bergel, que me llamó para decirme que lo activo que estábamos y cómo estábamos trabajando, yo le dije realmente nosotros estamos solamente contraatacando, defendiéndonos. Los que plantean la agenda son los grandes especuladores, la gente vinculada a la construcción y el gobierno de la ciudad, y está tomando, como desde hace muchos años, como eje para sus inversiones, su especulación inmobiliaria, al barrio de Caballito. Y tenemos varias problemáticas. Una problemática que desde lo simbólico es muy importante, que es la ocupación de 2.300 metros cuadrados, que evaluados a precio de amigo, no bajan de 2.500.000 dólares, que está haciendo la constructora de Nicolás Caputo en un predio que se encuentra entre García Lorca, Martín de Gainza y las vías del ferrocarril Sarmiento, al costado de un terreno que sí ha comprado la constructora, que eran los terrenos del ex molino Moíxe. Eso es a la vuelta de Ferro. Sí, al lado de las canchas, digamos, en la misma calle donde está la sede de Ferro, antes o después, depende de que uno venga, de la cancha de Ferro. El tema es que estos terrenos, desde el año 1968, tienen una afectación para la utilidad pública. Y desde el año 1998 están afectados al Corredor Verde del Oeste. Corredor Verde del Oeste que siempre fue postergado porque faltaba el soterramiento. Y en este momento, en que la máquina está comenzando a hacer el soterramiento, justamente descubrimos que, digamos, todos tenemos la obligación de respetar las leyes, pero las personas que están en el poder, y los que están muy cerca del poder, tienen más obligación de respetar las leyes porque están muchas luces prendidas sobre ellas. Y en este caso, nosotros encontramos que un empresario extremadamente ligado al actual presidente, quizás su mejor amigo desde toda la vida, está intrusando, está siendo de ocupa de este predio de 2.500.000 dólares. Y lo importante es que, más allá de que lo esté usando como obrador, que lo ha utilizado como depósito para sus coches y para sus máquinas, en estos últimos meses, en este último mes, está dando los pasos necesarios como para apropiárselo definitivamente, como para que no haya distinción entre el terreno de su jardín privado y este terreno que debería ser un parque público, pero que está en camino a ser parte del jardín privado de los comprados de las torres dos plazas. Gustavo, sumamos a otro Gustavo, Gustavo Vera, legislador, titulado de la AMEDA. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo están? Buen día. Te vimos recién en la TV Pública, le estaban explicando a los oyentes, estabas en camino, así que, no sé si querés, vos conocés bastante la situación de Caballito, lo que ha sido el avance con el shopping de Irsa, que nuevamente el jefe de gobierno puso en discusión para que la legislatura apruebe su construcción. Básicamente lo que está ocurriendo es que esta relación promiscua de proveedores del Estado, que son íntimos amigos del poder, empieza de alguna manera con favoritismos y termina de alguna manera con los empresarios llevándose, ya considerando que el espacio público, de alguna manera, es una especie de terreno conquistado. Por lo tanto, la actitud desde el punto de vista psicológico de Caputo obedece en esa dirección, lo mismo que las tentativas recurrentes una y otra vez por tratar de montar fraudulentamente el shopping en Caballito, que los vecinos han organizado, lo han rechazado y esta vez lo han rechazado avanzando también desde lo propositivo. ¿En qué sentido esto de lo propositivo? De lo propositivo de, bueno, qué hacer con ese espacio público concretamente, o ese espacio que está en disputa, que tuvo origen público, que después no está muy comprobada y verificada recientemente la venta y el trapazo, que se lo convierta en un parque público o que se lo convierta en otro tipo de actividades, digamos, que combinen también la cuestión de espacio verde y de espacio público, que es lo que más se necesita en este momento en Caballito. Pero, bueno, esta vez no fue simplemente no al shopping de Irsa, sino que además hubo un abanico de proyectos en los cuales, digamos, se proponía propositivamente, digamos, qué hacer con ese terreno. Por lo tanto, yo creo que en la próxima andanada, que seguramente habrá del gobierno, porque esto es casi un clásico, que todos los años vuelvan sobre el shopping de Caballito, creo que los vecinos van a estar mucho más organizados, y también propositivo lo que se ha propuesto respecto al Colegio de Santa Rosa, ¿no? Hay un proyecto en nuestra autoría, pero en realidad fueron los vecinos los que lo canalizaron, los que lo impulsaron, que es básicamente preservar, digamos, ese colegio que es patrimonio histórico como una escuela, básicamente lo que se necesita también en Caballito, donde hay muchas escuelas que se yutaponen en un mismo edificio, con una gran complejidad, digamos, muy poco espacio físico, digamos, para poder desarrollar normalmente las actividades. Desplat, contar un poco más del Colegio Santa Rosa para que nos conocemos. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué pasó con ese colegio? El Colegio Santa Rosa funcionó durante más de 70 años, en Rosario y el Pasaje de San Iguineo, a una cuadra de Jiménez y Rivadavia. A dos cuadras de José María Moedeno y Rivadavia, hacia el lado de Flores. Es un colegio que tiene una superficie de 6.000 metros cuadrados de base, 9.000 metros cubiertos en total. O sea, está instalado un colegio vacío. Claro, funcionó hasta el año 2012 como colegio y hasta el año 2014 como sede del Centro Universitario de Idiomas. Ah, hace muy poquito. Hace 5 niveles de portugués en ese mismo lugar. Por eso yo sé que hasta el año 2012 las instalaciones están en perfecto estado funcionando a la calefacción. O sea, es un colegio que tiene cocina, baños para discapacitados, baños para docentes, ¿Y eso se lo quiere destruir, demoler y hacer torres? Son dos torres, en total 122 departamentos, 122 cocheas y una galería comercial en el pasaje San Iguineo. Una locura en uno de los lugares más densamente poblados de Caballito, que ya es uno de los lugares más densamente poblados de la República Argentina. Pensemos que en la República Argentina viven 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Somos uno de los lugares más vacíos de la tierra. En la ciudad de Buenos Aires viven 16.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, casi mil veces más. En el barrio de Caballito viven 28.000. O sea, casi 2.000 veces más que el promedio de la nación argentina. Y esa es una de las zonas más densamente pobladas. La propuesta nuestra, que fue... La propuesta de los vecinos, que fue levantada por Gustavo Bea, por otros diputados, de una cantidad de bloques muy amplios, lo cual muestra, digamos, la apertura que han tenido los vecinos en su trabajo y, digamos, y la voluntad de distintos actores políticos que son muy poco parecidos unos con otros. La coalición cívica, el bloque pebanista, el bloque de frente para la victoria, los bloques de izquierda, con Ramal, con el partido Obrero, han acompañado este proyecto para expropiar el terreno del ex colegio para convertirlo en un colegio público. Hay que entender... Que es esto que decía Gustavo Vera de los colegios tan superpuestos, que ahí en la zona hay mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, al Normal 4, que tiene 3.000 alumnos, al Liceo 2, que tiene 2.500 alumnos, a una escuela de folclore, a una escuela de profesores, en el edificio del Normal 4, digamos. El que está en Parque Rivadavia. Al lado del Parque Rivadavia, sobre Rivadavia, entre Rivadavia y Rosario. Son 3.000 alumnos del Normal 4, 2.500 del Liceo 2, 700 entre profesores, docentes, no docentes, maestranza y mantenimiento de todos los colegios, todos ahí apiñados. Después tenemos el Comercial 17, el Comercial 23, la Escuela Primera Junta, y un jardín integrado en otro edificio a 100 metros. La propuesta nuestra es que poder desconcentrar todos estos, aprovechando estos 9.000 metros cuadrados, del Colegio Santa Rosa. Lamentablemente, o sea, afortunadamente, contamos con el apoyo de todos los bloques, con excepción del bloque mayoritario de la legislatura, en realidad la primera minoría, con 28 legisladores, que es el bloque del PRO, que por una injusta distribución de las comisiones, y del espacio que tiene cada bloque en las comisiones, tiene mayoría, teniendo menos de la mitad de los legisladores, tiene mayoría en todas las comisiones y la presidencia de la mitad, con lo cual hace una máquina de impedir el tratamiento de proyectos legislativos que no sean, en un lugar, que es un parlamento, que es un lugar para hablar, o sea, para hablar, te ponen dos limitaciones, dos capas de limitaciones para impedir poder llegar al recinto y tratar los proyectos. Primero, una incorrecta e indebida conformación de las comisiones, y después la imposibilidad de que no te dan las tablas. Uno pide la tabla por un proyecto y ellos con esos 28 que se sientan, no te dan la posibilidad de tener la tabla. Entonces, por más que los proyectos sean presentados, si uno no logra acordar y llegar a un acuerdo con el PRO, hace imposible su tratamiento legislativo. ¿Esto, Gustavo, pasa con el proyecto por el colegio? O sea, que no estamos estancados. Sí, estamos estancados por este motivo que mencionaba Gustavo. O sea, esa incorrecta distribución de las comisiones que le da una superioridad numérica que no se refleja en la cantidad de diputados que tiene el PRO y que le permite, de alguna manera, bloquear cualquier proyecto que no es propio y en el cual no tenga acuerdo, hace que, a pesar de que ya prácticamente los 32 legisladores de oposición, que son más de la mitad más uno, son la mitad más dos, no puedan avanzar en el proyecto justamente por esta mayoría ficticia que ellos, de alguna manera, a través de argucias han logrado en las comisiones. Hay que decirlo con la complicidad de algunos sectores de la oposición que a cambio de favores, que a cambio de contratos, permitieron este atropello, digamos, al funcionamiento del reglamento y del estatuto, digamos, que regula el funcionamiento parlamentario. Lamentablemente, el PRO se quejaba muchas veces de que el Frente para la Victoria tiene una escribanía en el Congreso, no es muy diferente de lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires, es claramente una escribanía, porque todos los proyectos de oposición están siempre bloqueados, digamos, merced a la disposición o a la buena voluntad o a la voluntad de PRO, ¿no? ¿Cómo sigue Gustavo Plá, coordinador de Proto Comuna y secretario parlamentario? Pues ya tenemos, se nos va el programa para hacer la última pregunta. ¿Cómo sigue la labor de los vecinos de Caballito, las ONG, los bloques partidarios? El 23, miércoles 23, a las 19 de hoy, a Segacoy, Tiro y Badavia, vamos a hacer un nuevo acto que va a aglutinar esta serie de pedidos que estamos trabajando por la expropiación para que sea una escuela pública del Colegio Santa Rosa, que quiero hacer un pequeño paréntesis y lo digo bien rápido para haber tiempo. El PRO dice que es muy caro. Nuestros cálculos, hechos por gente que sabe mucho, es que hacerle una escuela de 9.000 metros cuadrados al PRO le cuesta el doble que lo que cuesta la expropiación y tarda cuatro años en hacerlo. Este es un punto. Vamos a pedir por la expropiación. Vamos a pedir... Esos datos son muy buenos, muy concretos. Tardás cuatro años en hacer el doble de dinero. Cuenta el doble de dinero. O sea que cuando ellos dicen es muy cara, es mentira que es muy cara. O sea, nosotros ya hicimos la cuenta. El segundo tema es que por más que parecía que está apagado el tema de la rezonificación para el shopping, nosotros seguimos levantando la bandera de no al shopping y sí al parque. Y vamos a seguir pidiendo por eso una colectiva de Arabia. Y también, por supuesto, hay algo que es importante desde lo simbólico y desde lo real. Es lograr que Caputo Construcciones abandone el predio usurpado, ocupado, y que ese predio pase a disposición pública. También estamos avanzando en ese tema con una causa judicial de un fiscal que está trabajando en el tema. Y otros tenemos confianza en la justicia. No sabemos si va a ser mañana, si se da la semana que viene dentro de un año, pero sabemos que lo vamos a sacar y vamos a hacer una fiesta cuando lo haremos acá que se ocupa de ese lugar. Esas son las principales temáticas, pero tampoco nos olvidamos del tema... ¿Qué te va a ser el 23? El 23, miércoles 23, en la coite de Arabia a las 19 horas. No nos olvidamos del tema del estacionamiento medido en los barrios, que está avanzando, el nuevo código morfológico que nos quieren meter y que realmente se va a hacer sin la participación ciudadana que debería hacerse y que es algo muy importante porque en ese código se juega la posibilidad de cuál es el modelo de barrio, de comuna y de ciudad que quieren los vecinos para Buenos Aires. Buenísimo. Julia, estamos con Gastón Marote en la producción... y que la gente está avanzando... y que la gente Gracias.